Música Bueno pues somos cigalleros Estamos calentando motores hoy en este programa Esta noche dice Para todos los pitujos Para el show en ella presente La maldita PML que nos está acompañando Esta noche en este programa Llegó Juanito Lai Grabando el evento El amigo Clemente TV Sonido Cañari ya presente En este programa, creo que sigue con un chavazo bien perrón Que nos está acompañando mi compañero Un chavazo bien perrón para él Hola para todos los pitujos Para el Scrappy, si señor Más o menos para el Shorty Toda la banda que hoy está presente Bienvenidos, vamos a continuar adelante Vamos a avanzar, vamos a presentar este número Este tema, algo de los temas Que se hace allá en Pueblita la Bella Hoy queremos enviar un especial Dice para toda la gente de este lugar Grupo Los Cachondos Vamos a presentar este número El número se llama y se titula La Danza Cachonda Para saludar especial a toda la banda Que esta noche Nos está acompañando el número El tema Vamos a la pista, venga Venga el número Venga el tema Toda la gente de Conérico Mi apetito, buenas noches Toda la bandera, champeadora, bailadora Toda la bandera, champeadora, bailadora Venga Contice, contice Ya llegó la chocolatita Ya llegó la chocolatita Toda la gente de Conérico Los Cachondos Los Cachondos Los Cachondos Los Cachondos Yo con el amigo Clemente TV Hoy presenten Dicen Los Cachondos Los Cachondos Pura PML Pura 52 Astoria Barrio Todo el grupo de Conérico Toda la maldita PML ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo paz? Fueron pichos votos Y nada más Ya se lo saben El que quiera Que lo compruebe Fueron pichos votos Aplomazos Aplomazos Los vamos a bajar Los chary Para todos Todos en daño Venga para el mancito Todos los comentaron Todas las 5 2 2 Puro pichos votos Puro pichos votos Puro pichos votos Cachondos Puro pichos votos presentan toda la gente de Príncipe Conérico todos los alrededores esta noche cachondo bueno damas y caballeros damas el número damas el tema hoy para Santander Social a toda la gente que esta noche nos está acompañando